Bueno, salí a la primera Aquí estamos con un nuevo video para el canal Vamos a hacer un reto ¿De qué está este reto? Bueno, vamos a subir a la Ávila Vamos a hacer fotos a desconocidos Vamos a tratar de buscar parejas O alguna persona con atractivo físico interesante Para poder hacer una sesión de fotos A gente por así decirles conocida Vamos a ir caminando por toda la Ávila Vamos a mostrarles cómo es el paisaje realmente El Guarera Repano ¿Por qué escogí yo el Guarera Repano? Porque, bueno, es algo muy significativo para nosotros Tiene muchos lugares muy bonitos Tiene árboles, tiene temática de piedra Tiene ciertos locales que se posan para eso Estamos aquí con Wilker La esponita aquí de la zona Con José Y, bueno, mi persona Bueno, mi gente Aquí estamos en el teleférico como tal Estamos aquí apenas llegando 20 minutos más o menos de su día Fueron un poquito grabar Ya empezó a medir el frío Y, bueno, vamos a empezar a caminar fotos Vamos a tratar de buscar una modelo Como ya les dije Que me guste físicamente para la foto Simplemente vamos a llegar así La foto que hay que decir Que hoy sale un video para YouTube Que se les aparece en la sección de fotos Y, bueno, aquí pueden ver parte De inicio del parque Que se les aparece en la sección de fotos Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Ay, sí. Yo me hiciste esa foto. Es que la vas a tener tranquila. ¿Vas viendo? Sí, son varias fotos. Ah, ok. O sea, voy a hacer como una sesión de fotos realmente, pues. Por así decirlo, ok. Una sesión de fotos por lo menos. Para que tengas una sesión de fotos completa tuya. Y aparte, como tenía, completa para el video en YouTube. Ok, este es la prim... Vamos a hacer la siguiente. Así como en posición de I. Así como en posición de I. Y te va por así que vos. No sé qué pedo. No sé qué pedo. No puedo garantizar. ¿Y de quién te pones? De chocolate en polvo. No puedo. No puedo. Solo no hay otra. Solo no hay otra. No hay otra más. Si la contrata de nada, no te pones. No te pones... Jajaja. No te pones. Ya. Véndeme esa foto. Tranquila, son cada buena porque vas a tener la video de YouTube. Aquí tienes a cargar aquí también. No, 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 no. No puedo. Y no abrázalo y no lo dejes Hoy nos faltó un poquito de educación y le echamos a la muchacha y le pregunté que se quiera hacer una sesión de fotos y no le pregunté su nombre Evidentemente ahora ya se va a presentar a ustedes para que sepan quién es y que se den cuenta que realmente yo no la conocía ¿Cuál es tu nombre? Jennifer Arroyo La pueden seguir en sus redes sociales como en Instagram que sería cual? Jennifer Arroyo Y ese Gracias Gracias, un placer Y que bueno, aquí conseguí dos muchachas que les va a hacer una sesión fotográfica a ver si me las aceptan Si no, bueno, un gusto Nada más que tú lo colocas así Bueno, chicas, este... Sabes que estoy haciendo un video para un canal de YouTube Y estoy ofreciendo sesiones fotográficas gratis a gente de comercio ya Para ver si ustedes me pudieran prestar el favor para salir en el video Lo único que les voy a pedir son sus redes sociales Que me den el permiso para subir las fotos al video de YouTube Y la condición para que obtengan las fotos de manera gratis Que se metan al video y ahí descarguen los dedos Ok ¿No tienen problema? ¡No tienen problema! ¡No tienen problema! ¡No tienen beni! ¡Sí! ¡Sí! ¡Sabes! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Bueno, este fue todo el video de hoy. Espero que se suscriban, que le den like el video. Si les gustó, compartan. Si quieren una segunda parte, en los comentarios pueden poner donde quieren que lo haga. Puede ser quizás un centro comercial o algo así. Gracias.